Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video para el canal. Hoy estamos en la vuelta a acertijos y la vuelta al canal después de un tiempo solo, pero nada, es eso. Y hoy no estoy solo en acertijos, como siempre, que es un buen detective, sino un buen ayudante. Y por eso, démosle la bienvenida a Leander. ¡Hola Leander, ¿cómo estás? Hola, y con detective, yo soy detective y sí se ayuda. Bueno, veremos, veremos qué pasará. Pero igualmente, no vamos a ir a competencias porque hoy tenemos que resolver estos acertijos. Nosotros dos juntos, pensando, vamos a hacerlo muy bien, apuesto. Vamos a ver, de 14 mínimo tenemos que hacer 10, ¿te parece? ¡10! Yo tengo los 14 ya. Sí, sí, pero con 10 yo digo que estaría bastante bien, porque tenemos que ir mejorando. Así que nada, sin más que decir, comencemos. Leander presta mucha atención porque esto va a ser bastante difícil. Así que nada, bueno, el video es parte de genial, el canal se lo voy a dejar abajo en la descripción. Y nada, eso. Así que, sin más que decir, comencemos. Es una noche fría. Calles oscuras de la ciudad. Luces de automóviles en movimiento. Sonidos de sirenas. Voces fuertes. Aire frío. Asfalto mojado. ¿Estás listo para deshacerte del crimen en esta ciudad? Entonces recuerda contar tus respuestas correctas. 4 de noviembre de 2021. Acuérdate, 4 de noviembre de 2021. Bueno, ¿eh? Sí. Ahora, aparte. Lleva tres días lloviendo, pero ni siquiera eso es suficiente para lavar toda la suciedad de la ciudad. Durante varias horas, el detective Sadfist ha estado sentado en su automóvil cerca de la casa de una estrella de Hollywood. El detective está seguro de que alguien va a robar su casa. La actriz no lo cree. A lo lejos ve a un hombre alto con sombrero. Se acerca a la puerta y llama. La actriz abre la puerta y saluda al extraño. Oh, lo siento. Pensé que era mi casa, dice él. Entiendo. Tiene un diseño muy similar. La actriz cierra la puerta y el extraño se va. El detective sale del auto y lo arresta porque el hombre es un ladrón. ¿Por qué el detective está tan seguro de eso? Ok. Primer caso. Bien, el detective está acá. Yo digo que ese de aquí es un idiota, amigo. ¿El detective es un idiota? Sí, ese es un idiota. ¿Y por qué? O sea, está seguro que va a haber a alguien. Puede ser que, por ejemplo, no sé si lo había visto antes. Dice que es... Pero puede ser que parecido. Puede ser que, por ejemplo, no sé, quizá, digo, perdón, toque, porque puede ser que tocaba porque pensaba que estaba en su casa, ¿no? Pero en realidad puede ser que tocó para como asegurarse de que ella no esté en la casa. Aunque se puede ver de la ventana, entonces no sé si estaba, si sabía que estaba en la casa. No, no, ellos... El otro es el... No, no sé. El detective tiene ese... Pero ¿por qué dice? O sea, el detective, o sea, imagino que está... Y él arrestó y está bien, pero hay que decir por qué está bien. Yo digo que es por eso, porque imagino que no sabrá que la chica estaba ahí. Pero... No sé, pero... Es... ¿Por qué dijeron que tiene un sombre muy grande? ¿Qué tiene que ver? Creo que eso no tiene... No importa. Lo que importa es... Espero que eso no importe, ¿no? Pero imagino que será eso, ¿no? Lo de toco para asegurarme de que no esté. Porque aunque no lo sé... Ah, no, no lo viste que dijo. Claro, no lo sé porque la chica se ve ahí. Se ve arriba, acá se ve la chica. ¿Qué pasa? Y sí. ¿Viste que cuando empezó el video dijo que era una noche fría y todo eso? Sí. Y está lloviendo ya por tres días. Sí. ¿Por ahí es algo eso? No lo sé. Y nadie salía de su casa. Porque no dice... Nadie salía... Claro. No, y nadie salía de su casa. Bueno, nadie salía de su casa. Y él está seguro que alguien iba a robar. Y si nadie salía de su casa... Que hacía saliendo de su casa, claro. Que hacía saliendo de su casa. Estaría en su casa. No habría razón. Entonces, tenemos dos hipótesis. Tenemos dos hipótesis. Una de la mía y la otra la tuya. Que es... Sí. Creo que una de las dos tiene que ser una de esas dos. Para mí. Para mí. ¿Para también? Sí. Bueno, vamos con esas dos. Vamos con esas dos hipótesis. Vamos, eh. Dale. Si el extraño realmente hubiera pensado que era su casa, no habría llamado a la puerta. Habría intentado abrirla con una llave. El detective lleva al ladrón al... Claro. Claro, lo que dije yo. Si era su casa, no debería haber tocado. Está bien. Está bien. Está bien. Igual, ¿por qué más estás en la ciudad normal? Vivís en una casa por largo tiempo, probablemente ya. Vas a una casa de la nada y decís... Ah, pensé que era mi casa. Hay que ser idiota para eso. Claro, un poco... Pero por eso me imagino que esto lo habrá delatado. Bueno, continuamos. Uno de uno. Vamos, continuamos. La comisaría. La lluvia finalmente ha terminado. Promete ser una noche larga, por lo que el detective va a comprar un café. En este momento, la radio informa de un incendio provocado al sur de la plaza central. No hay tiempo para el café. Sad Fist pisa el acelerador y se dirige al lugar. Ve las llamas desde lejos. Dos ca... Aunque ahora que lo pienso, lo digo ahora, ¿no? ¿Por qué hay un incendio? Se acaba de terminar de llover. O sea, es medio raro. Termina el subio y empieza el incendio. Vamos a ver, vamos a ver qué pasa. Casas están ardiendo. El detective nota varios coches de policía más. Un oficial de policía le dice que una casa pertenece a un rico empresario. Hay mucho dinero adentro. El dueño de la segunda casa es un artista. No, pero, espera. Páralo, páralo. ¿Por qué hay mucho dinero en una casa? ¿No tendrían los bancos? Puede ser, ¿eh? Puede ser, puede ser. Hay que anotarlo. Hay que ser idiota. Hay que ser idiota para eso, ¿eh? Claro, claro. Un oficial de policía le dice que una casa pertenece a un rico empresario. Hay mucho dinero adentro. El dueño de la segunda casa es un artista pobre. Sus pinturas están ardiendo ahora. ¿A qué casa irá el detective primero para apagar el fuego? A ver. Pero el detective no puede apagar el fuego. Tiene que llamar a los bomberos. Por eso. Ahora que lo pienso. ¿Qué es este, Diego? ¿Cómo? Si hay dos casas en el medio. ¿O son una casa? Esta es una casa. Esta es otra casa. Ah, no, son los garages. Son los garages. Son los garages. Pero ahora, bueno, continuemos. Si no puede ser de eso, yo iría primero al empresario, ¿no? Porque es más importante, iría. Porque tiene dinero. Y el dinero, si lo dejas mucho tiempo ahí, se va a quemar. Se va a ser... No vas a abrir. Yo voy a ayudar al pibe con la pintura. ¿Por qué? Que es pobre, necesita la ayuda. El pibe con la pintura necesita la ayuda. Por ahí el rico hizo algo mal. Y por eso tiene todo su dinero ahí. Entiendes. Es algo como Escobar. Pablo Escobar, que también... No, pero es Pablo Escobar. Bueno, claro, sí. Es un nombre. A ver qué dice. A ver qué dice. Yo diría... Yo digo arte. Bueno, vamos a decir arte. Vamos a decir arte. Que es más incendible. No es bombero, así que no se acercará a ninguna casa. ¿Qué es lo que dije al principio ahora que le pienso? ¿Por eso? ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver? Bueno, no sé. Vamos con el siguiente. Dos de dos. Por lo menos dos de dos. Después de mirar las llamas por un tiempo, el detective Sadfist se sube a su auto y se da cuenta de que no puede soportarlo más. Necesita dormir un poco. No quiere irse a casa porque su casa le recuerda a ella. Y no necesita recuerdos en este momento. Le dejó una novia. Lo dejó una novia. Hay que anotar eso. Hay que acordarse de eso. Decide quedarse en una habitación de hotel. El detective le pide al recepcionista que lo despierte a las 7 a.m. Por supuesto, dice el hombre. Pero no olvides llamarme primero. Luego iré a despertarte. Una llamada será suficiente. ¿Qué debe hacer el detective para que el empleado perezoso lo despierte? No. Espera. ¿Cómo que lo llamas? ¿Cómo lo vas a llamar si está dormido? Por eso. ¿Qué? Puede configurar una llamada automática para las 6 a.m. El detective... ¿Cómo? 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 ¿Para, para? ¿Cómo? 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 ¿Cómo se configuran llamadas? No, pero... ¿Qué mierda lo dice? Bueno. No tienen nada que ver. No dijeron nada. No dijeron nada. Claro. Bueno. Continuamos. Entra en la habitación y cae sobre la cama. En este momento, la puerta comienza a abrirse lentamente. Los rostros de las personas que ha arrojado a la cárcel aparecen en la oscuridad. El detective se sienta en la cama y la puerta se cierra de golpe. Al principio, Sadfist no entiende lo que acaba de pasar, pero luego deja escapar un suspiro de alivio. Fue solo una pesadilla. ¿Cómo lo ha descubierto? ¿Por qué? La dios estaba prendida en el sueño. Acá no. Mira, 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 mira. En el sueño. Está prendida. Está prendida. Y ahí cuando se despierta. Sadfist no entiende lo que acaba de pasar. Pero luego deja escapar un suspiro de alivio. Fue solo una pesadilla. Es eso. ¿Cómo lo ha descubierto? Oh, probablemente. Igual es día ahora ya. Claro, día ahora. Ya es día ahora. A ver, ya es día ahora. Claro. Yo diría lo de la lámpara. Vamos a verlo. Yo digo lo de la lámpara. Y... No, y también la... Para, 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 para. Sí. Y también la puerta se cerró porque lo... Lo de la... Lo de la... Lo despertaron. Claro. Hay luz afuera. Estaba oscuro cuando el detective se registró en el hotel. Exacto. Claro, viste. Bien, bien. La puerta es porque lo despertaron. Sí, está bien. Eso significa que estaba dormido. Un nuevo día, un nuevo caso. El detective se va al campo. Allá ha desaparecido una niña. Sadfist tiene la intención de encontrarla. ¡Ah, qué fea! No. Detiene su coche cerca de tres. ¡No! Están ubicadas en la playa del océano. Tres caminos conducen a las casas. Rocas afiladas y fragmentos de vidrio cubren el primer camino. El segundo camino está plagado de serpientes. La lava está hirviendo en el tercer camino. ¿Qué camino debería elegir el detective? El de las piedras porque tiene zapatillas. El de la lava. Porque es agua. Agua y lava roca. Chao. Ahí ya está. Ah, bueno, puede ser. Es la lava. Es la lava. Es agua y roca. Es uno de estos dos. El de la lava porque se va a juntar con el agua. O este porque tiene zapatillas. Pero porque haya agua. ¡Míralo! Es lava en el medio de agua. Bueno, sí, claro. Voy a decir. Vamos a decir el de la lava. Es muy fácil. Eso es fácil. El océano pronto enfriará la lava y la convertirá en piel. Muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Entra en la casa y encuentra... Es muy fácil. Elemental, mi querido Watson. Sigamos, sigamos, sigamos. A la niña desaparecida y... Ella confiesa que se quedó hasta tarde en una fiesta... ¿A qué pasó con esas piernas? ¿Cómo? Es verdad, es verdad. Es que se quedó hasta tarde en una fiesta y su madre estaba tan preocupada que llamó a la policía. El detective Sadfest llega a un editante desaparecida y... Ella confiesa que se quedó hasta tarde en una fiesta y su madre estaba tan preocupada que llamó a la policía. El detective Sadfest... Muy bien. Está bien, está bien. Vamos a ver. Siguiente. Madre rara. Más de rara. Más de rara. Más de rara. Va al último piso. Aquí, un rico banquero yace inconsciente. Alguien lo golpeó en la cabeza y robó documentos importantes de su caja fuerte. Hay una grabadora en el escritorio del banquero. El detective la enciende. Empieza a sonar la voz del banquero. Mi sobrino me llamó hace unos minutos y dijo que irrumpiría en mi oficina y tomaría mis documentos. No sé qué hacer. Si algo me sucede, deben saberlo. Mi sobrino, Michael, tiene la culpa. Oh no, creo que escucho las puertas del ascensor abrirse. Creo que es él. Está aquí. La grabación termina. Debemos encontrar a este sobrino, dice uno de los policías. No lo creo. El sobrino no ha hecho nada malo. El hombre solo quería incriminarlo, responde Sadfest. ¿Cómo se dio cuenta? Lo hicieron juntos. Se dieron juntos. ¿Por qué empieza grabando? ¿Por qué empezó grabando? Claro, no puedes cerrarlo y después viene el sobrino y viene, no sé. Porque dice, está acá. Y apaga, ¿cómo apaga? Lo puede golpear y todavía no termina. Y no va a terminar nunca. Aunque él no puede ser. No puede ser porque no tiene la llave, no sabe la clave. Es imposible. Lo hicieron juntos, lo hicieron juntos. Lo hicieron juntos. Es imposible, claro. Para mí, el tipo este, para mí el tipo, el banquero este, lo incriminó. Igualmente no puede robarlo el sobrino. Porque no puede sacar la clave, no puede sacar la clave, ni tiene la llave, imagino. El banquero solo quiere tener dinero. Claro. El banquero solo quiere tener dinero. Alguien ha rebobinado la cinta en la grabadora hasta el principio. Es poco probable que lo haya hecho el sobrino. Se desharía de la grabadora. El de sitio. Es poco probable que lo haya hecho el sobrino. Se desharía de la grabadora. Ah, claro. Claro, lo hizo él. Él hizo todo. El detective sale de la oficina, entra en el ascensor y se encuentra con un anciano conserje. Bajan muy lentamente. El conserje mira atentamente los botones. El detective le pregunta qué sucede. El conserje responde que cinco personas viven en el piso 35. Tres viven en el piso 20. Cuatro personas viven en el piso 7. Y siete personas viven en todos los demás pisos. El edificio tiene 40 pisos en total. El conserje pregunta, ¿Qué botón de ascensor se presiona con más frecuencia? ¿Qué opinas? Es de la planta baja. Eso. La planta baja. Fácil. Fácil, fácil, fácil. Fáciliño, fáciliño. Eso. No es piso 35. La respuesta es el botón de la planta baja. Todos los residentes lo presionan. Claro, claro, claro. Muy bien. Muy bien. ¡Ay, anuncios! El detective se sube al cuche y se dirige a una cafetería. No ha comido nada desde ayer. Pide un omelette y abre un periódico. Sí. Hay un acertijo en la portada. En invierno un joven fue a un pueblo cercano para reunirse con sus amigos. Sí. Sabía que tenía que atravesar un bosque. Un pequeño campo. Luego un bosque nuevamente y solo después de eso alcanzaría su meta. El chico comenzó su viaje. Pasó por el bosque, el campo, otro bosque. Pero luego vio un gran río. ¿Cómo puedo cruzarlo? El detective sonríe porque sabe la respuesta. ¿Y qué hay de ti? Está congelado el río. Está congelado. No, es que está congelado. Exacto. Vamos. Vamos. Todo menos uno mal. El río estaba... Todo menos uno bien. Sí. Está congelado, claro. Sí. Un camarero se acerca a... Sí, lo que tuvimos mal fue por vos. Lo que tuvimos mal fue por vos. No, el que tuvimos mal fue el de la... ¿Cuál fue el que tuvimos mal? Ah, el de configurar la llamada. El de configurar la llamada. Sí. Pero a veces no... No, no, no. Él no hacía sentido. Bueno, no importa. Lo demás, todo lo mal lo tenemos bien. El río estaba congelado. Un camarero se acerca a Sadfest y pone su omelette con café sobre la mesa. El detective come. Luego se... Ladr en cócni. Levanta tranquilamente de la mesa y se dirige a la cocina. Ahí encuentra a un ladrón enmascarado. El detective lo arresta. ¿Cómo supo que había un criminal en la cocina? El detective come. Dice ladr... Ah, ladrón en cocina. Ladrón en cocina. Sí, ladrón en cocina. Ladrón en cocina. Ladrón en cocina. Qué bueno. Por eso somos dioses. En la taza de café estaba escrito Ladr en cocina. El ladrón es detenido por otros agentes de policía y Sadfest vuelve a su coche. Tiene un caso nuevo. Llega a una tienda de antigüedades. Un estafador engañó al dueño de la tienda y le vendió una moneda falsa. La moneda tiene una fecha. 175 AC. Parece vieja. El análisis también ha demostrado que la moneda es antigua. El dueño de la tienda dice que pensó que realmente se hizo antes de la era actual. ¿Cómo entendió que finalmente la moneda era falsa? Hielo. Este creo que lo vi. Creo que lo vi en un pasado, en un video. Pero no me acuerdo cómo era. ¿Cómo era? Era porque es metal y todo eso y algo así, ¿no? Me parece que lo de 675 AC es falso. Tiene que ser eso. Porque lo demás dice que es real. Lo de 675 AC es falso. Y parece algo como estadounidense. Sí. Pero para mí, lo falso es el número. Es el número. Eso es lo que lo delata. Yo digo lo falso es los dibujos. A ver. Y también hubiera derrotado. ¿Es qué? Eh, como que no hubiera sido más, o sea, no parecía así. Puede ser. A ver, yo creo que es el número. Las personas que vivieron antes de nuestra era no podían escribir AC en sus monedas. Perfecto. Ah, ante Cristo. Por eso, por eso. Ah, ante Cristo. No pueden decir eso. Oh no, sus zapatos están rotos. El detective se sube a su coche y se dirige a una zapatería. ¿Qué son esos zapatos? Dios mío. Oh no. Ojo a esos zapatos. Las shizis esas. Los zapatos están rotos. No, digo, alto ketchup, amigo. El detective se sube a su coche y se dirige a una zapatería. Aparca, sale del coche y ve tres tiendas. Los mejores zapatos de la ciudad, afirma el letrero del primer edificio. Los mejores zapatos del mundo, está escrito en el segundo edificio. Pero la inscripción en la tercera tienda es la mejor. El detective SadFist sonríe y va ahí. ¿Qué está escrito en la tercera tienda? Los mejores zapatos, dice. Es obvio, dije. Los mejores zapatos. Claro, los mejores zapatos, eso. Los mejores zapatos. Pero eso, ¿qué más decía? Los mejores zapatos de la calle. Después de hacer algo. Ah, no. Qué genio. Qué genio. Unas compras. Qué genio. Qué genio. Qué genio. Dios mío, qué genio. Increíble, increíble. Conduce por la calle. Qué genio. Después de hacer algunas compras, SadFist conduce por la calle y ve a un grupo de personas sospechosas de pie, junto a un edificio en construcción. El detective detiene el coche. La gente lo nota y huye en la otra dirección. Alto hice, alto hice. El detective corre tras ellos. Parece que han logrado escapar, pero SadFist no lo cree así. Pide refuerzos y le dice a la policía que ha atrapado a una banda de gamberros. Todos están escondidos en una caja de transformadores. ¿Cómo supo eso el detective? Después de todo, los perdió... Mira, mira, mira. ¿Ves mi mouse? ¿Ves mi mouse? ¿Lo ves? Mira esto. Sí. Sí. ¿Sabes lo que son? Sí, las piernas, los footsteps. Sí, las huellas. Perfecto. Y las huellas llevan a esto. ...de vista en algún momento... Estamos una locura hoy, ¿eh? Para mí mejor que la primera vez. Los matones corrieron sobre concreto sin secar y dejaron huellas del transformador. Oh, no. Ahora los zapatos nuevos de SadFist están manchados con cemento húmedo. El detective se mete en el coche y va... ¡Exactamente lo mismo! ¿Cómo, cómo, cómo? ¡De verdad! ¡Son lo mismo! ...dejaron huellas que conducían a la caja del transformador. Oh, no. Ahora los zapatos nuevos de SadFist están manchados con cemento húmedo. El detective se mete en el coche y va a la lavandería. Ahí conoce al dueño y se entera de otro crimen. El propietario afirma que alguien ha sacado una gran cantidad de dinero de su caja fuerte. Pero el detective se da cuenta de que no hubo ningún ladrón. El propietario robó el dinero él mismo para obtener una compensación de la compañía de... ¡Páralo, Isi! ¡Páralo, Isi! ¡Páralo, Isi! ¡Páralo, Isi! ¿Qué? ¿Cómo siempre viene a... ...a las crímenes? Sin que alguien los llame, siempre están donde hay crimen. Es verdad, amigo. Es como... No sé. El man... El man va a un lado y hay un peligro. Un crimen. ¡Pueso, preso! Otra cosa, el dinero está acá. El dinero está acá. Sí, preso. SadFist está anotado. ¿Te doy un consejo, dueño de la lavandería? Si vos querés robar un dinero para hacer un fraude, escondelo bien. Que esta lavandería es robada. Con demasiada frecuencia. Pero el propietario aún no ha cambiado las cerraduras, ni ha reforzado la seguridad. Pero, ¿cómo puede el detective probar que no han robado el dinero? ¡Está ahí! Está en esta lavandería. En esta... Lavarropas. En esta lavarropas. Hay billetes en esa lavadora de ahí. Ahí es donde el dueño escondió el dinero. Este es el último acertijo. Así que hay que hacerlo muy bien. Porque si le hacemos bien, vamos a hacer 12 de 14. Su departamento es un desastre. Desde que ella lo dejó, la casa se ha convertido en un basurero. Un ratón chirría en algún lugar de la habitación. Inspecciona el lugar y ayuda a SadFist a atrapar al roedor. ¿Dónde hay un roedor? ¿Dónde hay un roedor? La rata. La rata era la chica que estaba riendo. ¡Cállate! Le dejas así, no hay duda que sea esa de la rata. Esto está... Amigo, se está riendo. Se está riendo. Tenía... Había party ahí. Había party ahí. Había party ahí. Creo que la caja. Está cerca de la caja porque está como mordida o algo así. Está abajo de la cama. O había una fiesta. Había una fiesta. A ver. ¿Ves esa caja con un agujero? Parece que el ratón la ha mordido. SadFist atrapa al pequeño animal, pero no le hace nada. Decide que será su mascota. El estado de ánimo del detective es tan malo como siempre. Pero tal vez revisar tu puntaje lo animará. A ver. Cero a... Necesito esto. Ahora. 11 a 14 puntos. Hoy la ciudad puede dormir tranquila. Claro que sí. Has ayudado al detective en casi todos los casos. Él se merece su tan esperado descanso. Todo por mí. Y tú también. Muy bien. Muy bien. 12 de 14 hicimos. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Watson y Sherlock los dos. Somos los dos. No importa. Bueno, chicos. Espero que les haya gustado el video. Este es el final del video. La verdad que denle un like si les gusta este tipo de videos. Con Leander. Espero que les haya encantado el video. Suscríbanse para más. Y nos vemos en la próxima. Adiós. 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 Adiós.